Bueno, para destacar a la Diputada Nacional Lucila Massin, a quien respeto personalmente por la cantidad de proyectos presentados y además por su compromiso y la coherencia de lucha sobre determinadas cuestiones cuando no eran cuestiones políticas y parecían prescindentes. Estamos hablando de polémicas como la ley del aborto, estamos hablando de leyes que generan mucho compromiso, como las leyes que tienen que ver con los abusos a mujeres, realmente muy comprometidas, pero además vamos a destacar lo que pasó hoy en un medio de comunicación local, que más allá del medio tiene que ver con una respuesta atinada para estas circunstancias. Me gustaría que lo comente usted. No, no, le hacían alguna pregunta que no resultaba pertinente. No resultaba pertinente, una pregunta triunfalista. Claro, y que bueno, cuando ella siente que está ganando no le gusta que eso le moleste a nadie. Creo que en general hemos tenido legisladores que... Ocurrió acá en una radio de resistencia que más allá de que uno como periodista pueda hacer preguntas, pero qué bueno que se piense en el otro también. A ella no le gusta, cuando a ella le va mal tampoco le gustaría que lo haga. Nuestros legisladores más jóvenes, sobre todo, han dado, digamos, estamos teniendo una buena representación en nuestros legisladores más jóvenes y nuestras legisladoras mujeres. Digo, sinceramente hay que reconocerlo porque bueno, siempre está de moda pegarle a los representantes, ¿no? O sea, el poder legislativo siempre es el más vituperado. Pero no solo hay una gran producción, sino también que hay una posición política y una, digamos, un respeto y una preocupación por la comunidad también. Porque estas cosas también le hablan a la gente y hablan del respeto a la gente. Y contagian. Lo malo siempre se contagia más rápido que lo bueno. Sí, sin dudas. Se aprende de esta forma. Así que bueno, la escuchábamos hoy y por eso decidimos comentarlo. Ella sabrá de lo que estamos hablando y si no, seguramente alguien que nos está viendo que le pregunte y sabrá.